¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Buenas noches! Les doy la bienvenida a este capítulo. En el que los protagonistas no somos nosotros, son las cosas ricas para comer. ¿Y quiénes las hacen? Paula, la lena bienvenida. A sigamos de largo, Juan Araya, de la Faridana Uruguaya. Matera en mano. Por favor, y aparte Juan Manuel Pena, que es el que trae todas estas cosas muy ricas. Así que hoy día al menos nosotros comemos de aquí hasta el domingo. Hermana, hasta tener la guata en punta. Y en las redes sociales se pueden conectar con nosotros con el hashtag NuevaCocina en SDL. Y en el arroba, sigamos de largo 13, usted puede postular. Puede postular a este libro maravilloso de Paula Larena. Lo puede firmar. ¡Sí! Autografía. Bueno, chiquillos, ¿ustedes qué son los extranjeros? Verán cómo quieren en Chile el avión de Forastero. No, se pueden quejar. Ustedes llegaron a Chile y qué fue lo primero que les llamó la atención de la comida de la cocina chilena. Mirá, bueno, yo llegué hace 15 años y lo primero que me llamó la atención, y hasta ahora, porque sigo como entendiendo que esa parte de esa cocina, son los porotos con rienda. ¡Uy, uy, uy! ¿No descalza o qué? No, 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 me encanta. Me encanta. Pero la primera vez que viste que alguien mezclaba porotos con tallarines. No, fue una locura. ¿Qué le pasa al chileno? Es que se me mezcló mi abuela, ¿viste? Los porotos por un lado, y el menestrone, y por otro lado la pasta. ¿Y allá las legumbres cómo las comen? No, generalmente... Ah, la chilena, no entiendo. ¿Cómo decís también? Aparte dijiste allá como si fuera... Claro, como el Mar del Medio Oriente, ¿viste? No, generalmente lo comemos en una especie de sopa, en un guiso, pero nunca mezclado con pasta. Mirá. Y la verdad que la primera vez que lo comí fue como un alucinante, y hasta el día de hoy sigo comiéndolo. Me parece increíble. ¿Por qué nos pasa, Paula, a lo mejor tú compartes la idea de que necesitamos la validación del extranjero para apreciar nuestra propia comida? Mucha gente dice, pero yo no pagaría, qué sé yo, siete mil pesos por un charquicar, una cazuela. Prefiero, comillas, pagar por algo de afuera. Porque esta cosa como tan desmejorada respecto a lo que tenemos nosotros en nuestra gastronomía. Bueno, es que eso es un tema... Más sociológico. Antropológico, sociológico, te diría yo. Genético. Como digo yo, pero humillado, así como que... Sí. Ah, perdimos antes de empezar. Es verdad. Yo siento que la comida chilena es rica y se puede servir de mantel largo. Y hay pocos lugares en Santiago y en Chile donde comer buena comida chilena. Y eso es lo que estamos trabajando los chefs a diario para promocionar eso en las escuelas. Para relevar la comida chilena como eso. Por supuesto. Y Juan, ¿y cómo fue para ti la experiencia? Mira, este... El aterrizaje. Sí, sí, legumbres hay en Uruguay, como lo acaba de decir él. Mal y panfá. Debería alargar con un mal de choclo. Me llamó mucho la atención algo que no hay en Uruguay, el pastel de choclo. El pastel de choclo, entonces, es un producto que no hay y soy adicto al pastel con... Salgo como pastel de choclo. ¿Con azúcar? Sí. Sí, igual que el humillado. Aquí tenemos un fanático, entonces, los porotos con rientas y un fanático del pastel de choclo y lo probaron, ¿dónde? En Chile, ¿dónde la madre van a probar? No. ¿Dónde la madre van a probar? Oye, si viene era un amigo tuyo argentino, que además son súper poco jodidos los argentinos, molestan en nada. ¡No le pe... ¿A dónde lo invitarías a comer? Pasa súper chula, además. ¿A dónde lo invitaría a comer? Además de tu restaurante. No, 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 pero iría al mismo lugar donde fui yo, que fue en la Vega Central. Ah. En la Vega Chica, que es una picada, una fuente de soda, donde se llaman los Rodríguez. Paso, chicos, paso. Ahí probé los porotos. Ahí probé los porotos hace exactamente 15 años y exactamente sigo siendo... No toda la semana, pero sin embargo ayer fui. ¿Y tú viste efecto? Eh... ¿De qué? Bueno, no. Esto también es muy chileno. Este es menor. El meteorismo es muy chileno. No, no almorzaste eso. No, no almorzaste eso. No. ¿No? ¿Qué pasa? Aprovechar que voy a tener la noche libre. Oye, ¿y le pasó eso? Está bien. ¿Qué pasa con el cajón? ¿A quién llevaba un libro? ¿Eso le quería contar? Si hubo alguna cosa como de entrar que te llamara la atención, por ejemplo, nuestra obsesión con el pan, de acompañar todo con pan. Este, mirá, me llamaron a una feca hace poquito y tuve que llevar morcilla. Fue en el parque araucano. Sí. Y me dijo, lo tenemos que meter en el pan. ¿Qué? Lo que estaba diciendo. No, no, nosotros somos guatas de pan, me dijo. ¿Cuál es nuestra obsesión con el pan? ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es el pan? Me llama la atención. Y me dieron unas cifras allá afuera que están... Somos el segundo país que más consume pan en el mundo después de Alemania. Un promedio de 96 kilos por persona. 96 kilos anual por persona. Oye, ¿pero no les pasaba que echaban de menos el pan en otros países? Yo no he viajado tanto, te pregunto. La madre le pregunta. Juan Manuel, allá, allá, en Júpiter, ¿qué se come? Allá, en Mercurio, retrógrado. Yo te he ido a Brasil. ¿Ya? Y en Brasil el pan no es tan rico echándose a los brasileños. No, es malo como el vino brasileño. Sí, y no te sirven el pan que no queda con la... Bueno, les quiero contar que esta bandeja que hay aquí es solo pan. Sí, señora. Pero no son panes cualquiera. ¿Quién nos va a explicar por qué están puestos así y qué tiene que ver esto con la... No, con nuestra geografía chilena. A ver. Bueno, te llamará la atención, pero te lo voy a explicar yo. Eso me llama la atención, que una vez que no nos venga a hablar del pan. ¿Cómo se toman todos? No, no, nos tomamos todos. A él le decimos el chileno. El chileno, el chileno. Voy a moverlo un poquito para que tú me vayas indicando. No podemos ir picando mientras conversamos. Sí, podemos comer una pizza, corta ahí. Con Jürgensen, no comemos antes de ayer. Mira, bueno, hace de estos 15 años, durante 8, me dediqué a la cocina chilena. Soy un amante, de verdad que soy un amante de esta cocina. Me parece que es súper exportable. Y esto es parte de Peumallén, que es un proyecto que ya llevamos 6 años. Que es de cocina chilena, inspirada en pueblos originarios. Y esta es la panera. ¿Y este pan qué? Esto es un milcado. Empezamos desde el sur al norte, ¿te parece? Es un milcado, que está hecho con papa rallada cruda, con chicharrón, rico. Una catuto, que está hecha con trigo moste. La rosa americana. Después tenés... Hoy día viene muy cuma, lo siento. Está todo bien, esto es... Después tenés dos milloquines, que se hacen con legumbres. ¿Es una arveja? Dale, sí, con una arveja. Una arveja y el otro poroto. Muy rico, muy rico. Después tenés un chopón, otro pon. Qué bueno. El poe de Rapanui, que está hecho con plátano. Esto es trapi, que es una salsa hecha con ají cacho de cabra. Y después ya nos vamos a la parte de Aymara, donde tenés una calatanta, que es un pan que se hace a la piedra. Una especie de churrasca, ¿no? La churrasca, eso te voy a decir. Claro, pero en este caso se cocina sobre una piedra caliente, ¿sí? Y una mucuna, que es un pancito hecho de quinoa. A ver, amiguita. Y se hace con hojitas de guacatay, que es una hierba de... Vuelvo sobre mis palabras. Que sea un argentino el que venga y diga, ok, al chileno le gusta el pan. ¿Qué podemos hacer con el pan? Una suerte de recorrido geográfico con distintas cosas, distintos lugares. Digo, a mí me llama la atención porque siento de verdad, vuelvo sobre la idea originante, que a nosotros nos cuesta apreciar el valor de nuestra comida, la variedad de nuestra posibilidad gastronómica. Sí, está un poco... De verdad, yo creo que la cocina china es exportable 100% y está buenísimo que así sea. Pero claro, es como decir, ¿te la crees o no te la crees? A mí si me tocan la milanesa, te mato. No. Y la milanesa es un... ¿Ya sabía? Con la milanesa no. No, mi hijita. Con la milanesa no. Es la muerte. Es la muerte. Con el cabello acá llegó. También te llama la atención lo que dice Mauricio. Paula, también te pregunto a ti, que viene otra persona a demostrarnos lo interesante que es la cocina en Chile. Es demasiado. Es que, bueno, eso nos ayuda a nosotros, ¿no? Pero el chileno ve primero lo de afuera y después lo propio. El pasto es más verde afuera. Exactamente. El vecino está más lindo que el mío. Entonces, posiblemente esa es la base. Pero ella acaba de decir que hay un par de restaurantes que están tratando de influenciar en el chileno la comida chilena. Exacto. Oye, ¿qué pasa con el tema del pan? Volver al tema del pan. Porque como dice la Mali, uno llega a un restaurante en Chile y uno se ofende si no le llegan el pan. La mayoría. Como que uno le dice al muso. Ey, el pancito. Oye, no tiene un pancito para... Y te traen el plato y tú decís, pero es que no he comido el pan. Claro. ¿Hay otro país en Latinoamérica donde el pan sea un acompañamiento tan fundamental en la comida? Yo entiendo que no. Porque en México son los tacos. Claro. Y en general no se acompaña mucho con pan porque te llenas. Entonces, yo creo que los índices de obesidad también tienen alta relación con eso, aparte de la comida industrial. Además de ser el segundo país que más come pan, somos el segundo país... Porque siempre somos segundos. Hasta él. No para eso. Somos el segundo país con mayor índice de obesidad. El pancito para empujar, el pancito para la sopa, el pancito para todo. Pero también pasa que el pan... Para empujar, para empujar, para sopear. Para sopear. Y el pan es más barato también para comer y pan. Sí, no, pero está muy bien. Como el pan, como de repente como una sopa de pan. No, pero puede ser como parte de un guiso, tú lo puedes reutilizar. Pero comer, entrada principal y postre, máxima acompañada con pan, no. Aunque igual la marraqueta es chapón. La marraqueta. Yo no sé cómo se nos ocurrió a nosotros todavía. Ay, dale. Para comer el choripán, ¿viste? Pero ya que hablamos de hábitos del chileno, de cómo comemos. Tú, por ejemplo, en el mundo de la pizza. Sí. ¿Cómo le gustaba al chileno comer pizza cuando tú llegaste acá? El chileno a lo mejor las combinaciones no le gustan, o le gustan las compiñas, no tengo idea. Mirá, en general el mundo de la pizza ha cambiado mucho, ¿sí? Pero a mí me sorprendió, porque, bueno, esta es pizza muy, muy argentina, muy deporteña, porque es alta, tiene mucho queso. Esto tiene un kilo de queso adentro. No. Las fugacetas, rellenas. Y adivina lo que dice Yopo. ¿Entendés? ¿Me la puedo llevar la pala? Sí, tomá. Sí, con el estreñimiento le dije. ¡Oh! No, y antiguamente, mucha gente me contaba que antiguamente se comía así la pizza, con una masa un poquito más gruesa. Sí, más gruesa, sí. Más gruesa, ¿viste? Con mucho queso, tienen 400 gramos de queso. Entonces, la gente la ha tomado muy bien. ¿Pero el chileno se presta para conocer cosas nuevas o es medio reticente cuando se le ofrece algo que conoce de otra manera? No, no, a nosotros la verdad que no hemos tenido esa diferencia. Por ahí sí viene alguno y te dice, quiero con pollo. Pero quiero con... Piña. No, con Ana no tenemos. Mis niños comen pollo con salsa Barbie. Claro, haré la pizza. Muy locos. ¿Por qué? Globalizado. Mucha influencia americana. Yo lo mato. Bueno, yo tengo un amigo que es seco para los locos de cerro. Sí. Ya, pero bueno. Estamos mirándolo ahora. Ah, no, otro. El loco calameño, pero ustedes no saben lo que es. Oye, Juan, y en Uruguay, la pizza también está... No quiero ponerlos a competir. No, para mí. Pero la pizza... Pero... Pero... Pero ya que estamos... Pero ya que estamos... ¿Hay pizza también? Por si nos copiaron a nosotros. ¡Ah! Ya, listo. ¡Muy cariño con otro! Se prende la barriga, vamos. Hay quien hace el corazón. ¿Qué te gusta más, la pizza argentina o la uruguaya? Álmate nomás, regale. No, no, no. Mira, el Río de la Plata está muy unido en los gustos y en lo que se hace. La pizza es muy similar, sino que es igual. Y los asados parecidos también. ¡Es! Ah, tocaste el boom. Ustedes se metieron solo ahí. No, no. Porque yo quiero saber quién... ¿Dónde se hacen los mejores asados? ¡Oh! ¿En Argentina o en Uruguay? Para mí es Chile. Uruguay. No, no. Yo también. No, no. Mira, pasa... En Argentina, obvio que se hacen los mejores asados. ¿Por qué es obvio? ¡Mira que tan obvio! ¿Por qué es obvio? Bueno, ¿por qué es obvio? Porque como todo. Como el obelisco, como el dulce de leche, como el gardez. Nosotros con la torrentel y nos probamos tanto. Oye, Juan mira al cielo. ¿Cuál le va a tirar el mate? Lo que pasa es que ellos usan leña. ¿Y ustedes carbón? ¿Esa es la diferencia? Porque protegemos el ambiente. ¡Oh! Ya, pero en el área chica. Eso, Juan. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, no sé, la sal antes, cosas, variaciones. No, no, esa parte yo creo que cada cual tiene su modo. Con la carne. Todo profesor tiene su escuelita y su historia. Eso es diferente. La terminación es la que manda. Entonces, ¿cómo quedó el producto? Este quedó mejor. Hubo un mundial de asado y lamentablemente lo ganó Holanda. Nosotros llegamos. ¿Qué es eso? Pero nosotros llegamos. Cerramos por suela. Pero pará, nosotros llegamos. Cerramos la cuatro y apagá la luz. Pero pará. Nosotros llegamos y ellos nos llegaron. ¡Ah! Me gustó esto. Porque estaban teniendo el tambor. Estaban cuidándolos bien. Y se ríen, se ríen, se ríen. ¿Y cómo nos llegaron? ¿Perdieron por bocó? ¿Qué pasó? No, no, estamos viendo. Estaban en paro. Estaban en paro. Estaban en paro. ¿Qué es lo que estaban a llegar? Qué bueno. Pero la más que ha hecho es que hay un mundial de lasado. Sí, hay un mundial de lasado. Y la cantidad de buenas parrilladas. Oye, una cosa muy chilena. Me parece que era escuchar otra vez a gente de la Uruguaya. Bien sabemos, un lugar muy requerido acá en Santiago. El costumbre chileno. El chileno como que pedía la carne. Que a usted le llamaba la atención. Como lo más limpiecita posible. Es decir, sin grasa, sin nada. Que es básicamente un pecado, me imagino que a usted. Es que originalmente cuando llegué, yo fui a una carnicería. Y el carnicero me dice, ¿se la limpio? ¿Qué cosa? Dijo. No, yo me bañé. Yo me bañé hoy día. ¿Cómo le voy a limpiar? A ver, respeto. Hoy día me bañé. Claro, recién mañana. Me dijo, ¿qué? Está sucia. Empecé a mirar. Y estaba sacándole la grasa. Es amor. Pará, ¿qué te pasa? No, no, déjame la grasa. Claro. Y en la parrilla hay casos, hay casos. La gente la quiere bien cocida y jugosa. Y sí. ¿Cómo se puede dar eso? Claro, imposible. ¿Y los chilenos cómo parrillamos, Paula? ¿Qué destina la chilena? Yo encuentro que parrillamos bien. Yo también encuentro. Hemos aprendido. Hemos aprendido. Hemos asado exquisito, deliciosa. Hemos aprendido. Hemos asado. La punta de ganancia. Yo voy a confesar, yo estuve con una pareja hace un tiempo, mucho tiempo, que había vivido muchos años en Argentina. Y era el rey de la parrilla y no dejaba que nadie le tocara, él le partía la parrilla y no se la podía tocar nadie. Oye, échale un poquito de... El guatón parrillero. Oye, da vuelta la... Es que el parrillero es Dios. Es un insulto. ¿Por el que da bueno? Muy bueno. Algo que le da. Oiga. Ya, pues. Oye, eso es invento sui genero radísimo del perejil con la cerveza. ¿Qué piensas sobre eso? Yo encuentro... Perdón. No, no, por favor. Yo opino que la carne tiene que tener el gusto a carne. Y punto. Siento yo cuando uno está comiendo un asado, en eso estamos hablando, es distinto a un plato elaborado, pero creo que la carne tiene que tener su toque de sal crocantita, rica, que uno la puede ir untando y bien jugosa. Y listo. Oye, eso es... Sí, a mí me gusta con el ajo, el orégano, el vinagre y el aceite. Bueno, ya sabes que... Pero de gusto, querida. Ya, ya no es un asado. Y con respecto... Mira, echándose la sal. Y con respecto a la parrilla, porque yo estoy haciendo un quincho. Ya. Ah, pero acá hay que ir a la pregunta. Está yendo bien, ¿verdad? Está yendo muy bien, gracias Canal 13. Vamos para arriba. Y entonces... Idiota. Teníamos la disputa de la parrilla de carbón o la parrilla a gas. A gas. Y Freire dijo a carbón. Y yo le dije, mira, cuando hay ello carbón, tú le dije yo. ¿A gas o a carbón? Con el secador de pelo, el pobre. Con el secador. O el maricón, el tarrito. ¿Me preguntaste? Sí. Con leña, sería lo original, ¿verdad? Con leña. Pero ahora en la parrilla trabajamos con carbón. Carbón. Hay otro sabor cuando humea. El gas no te produce eso. Ahora, si estás extrema y tienes que comer un asado, bueno, hasta eléctrica funciona. Sí, sí, más bien. Pero si podés hacer, ya que te está yendo muy bien, vemos que sí, que lo hagas con leña, en algún caso, y carbón. Además, se puede... Esto ya es de una patudez, solamente gente asalariada. Hoy que estamos bien. Porque uno puede tener las dos. Por ejemplo, yo tengo la suerte que en mi casa venía con una parrilla en obra, a carbón. Y yo tenía mi propia parrilla con ruedas a gas. Así que si alguien quiere ir a parrillar el carbón en mi casa, yo no tengo ni un problema. Pero yo prendo la llave delgada porque no sé de parrilla. Como que se ensucia menos, ¿no? Ojo que igual parrillar con carbón o con leña tiene su técnica y su tiempo. Tienes que tener un tiempo. Tiempo, que es lo que nosotros no tenemos y por eso tengo que hacer una pausa comercial. No, preocupa. Vamos a calentar. Voy a hacer una pausa comercial y les prometo que no nos vamos a comer todo esto que está aquí. Sí, no. Porque además tenemos dulce allá en el sector del living. También hay cosas dulces para comer. Vamos a hablar de dónde va la comida chilena, de la gente vegana, de los vegetarianos. Vamos a seguir comiendo carne los seres humanos, ¿sí o no? Por lo menos aquí en Sigamos de Largo, todos los fines de semana. ¡Vamos! En Pink Car Pro Car Chile nos preocupamos por tu seguridad. Es importante que no olvides enviar la documentación requerida para registrarte y ganar dinero una vez activada la aplicación. Inscríbete como conductor en Pink Car Pro Car Chile punto com con el código MIVIIAJE y obtén el 90% de las ganancias en tus primeros 20 viajes. Pink Car Pro Car Chile punto com, tu seguridad la que nos mueve. Tengo una sabrosa novedad. Llegó a Subway un sub con tiernas y gruesas rebanadas de pechuga de pavo asada. Es inexplicablemente delicioso y absolutamente irresistible. Anímate a elegir. Ve a tu restaurante más cercano y descubre tú mismo por qué nadie puede resistirse al sub pechuga de pavo asada. Solo en Subway. Ya estamos de vuelta aquí. La única que puedo hablar soy yo porque estas dos personas están con la boca llena. Terminé. Muy rica. ¿Terminaron? ¿Pueden hablar ahora? Me gustaría que habláramos, volviéramos al tema de los migrantes. Hace los años 90 se produjo una migración muy importante de peruanos a Chile. Y eso también desarrolló todo un negocio frente a la comida peruana. La gastronomía. Que hoy día yo diría que es la mayoritaria en los restaurantes chilenos o no? Sí. Entiendo que hay más restaurantes peruanos que chilenos. Sí, que el propio ánimo. 1.800 restaurantes peruanos allá en Santiago. O sea que a los chilenos nos gusta mucho. Sí. Es que bueno, lo explica lo que tú dices. Ahora, recién los venezolanos superaron a los migrantes peruanos en cantidad de... Así hoy día la mañana. Pero entiendo que también viene una oleada nueva de una suerte, nueva tendencia de comida peruana. Nuevo empresario que van a abrir nuevos locales. ¿En ese sentido la competencia estimula también como ir mejorando la oferta y metiéndose en otras cosas? Mira, siempre. Yo creo que desde hace 10 años a esta parte ha cambiado mucho la gastronomía. En todo aspecto. Y la gente tiende a querer salir más y a buscar más y es más exigente. Sí. Entonces, producto de que la gente también viaja. Y eso genera que ya las ofertas tienen que estar a esa altura. Si no lo lográs, y bueno, es más difícil. Pero con respecto a los restaurantes peruanos, por ejemplo, a la vuelta de mi casa hay 15 en 4 cuadras. Sí. Y siempre con gente. Siempre con gente. Claro. Puede ser una sobre oferta, ¿no? Paula, tú que sientes como de... Mira, yo creo que tienen sus nichos, son distintos públicos. Pero yo lo que encuentro más interesante es la mezcla de comida que se ha ido dando. Eso, bueno. Las fusiones. Eso, la fusión. Pero además de haber cocinado siempre uno en Chile sin mucha sazón, más bien fomeque, este gustito del ají amarillo y el limón. Unas mezclas diferentes que nos han enseñado los peruanos más otros inmigrantes. Está haciendo una gastronomía muy rica. Y en la cocina uruguaya también, ¿ustedes han tomado aliños, sazones de otras culturas para la parrilla o se sigue manteniendo la parrilla clásica? No mantenemos la clásica. Son conservadores. Sí, es que aparte de eso lo acaba de decirte hace un rato, la carne tiene que tener sabor a carne. Entonces agregarle una cosa. Hay, hay, de repente el cerdo o el pollo que es más oso, se le puede agregar una cosa. Y si hubiera que armarle otro rollo a la parrilla uruguaya, ¿cómo te imaginas tú las combinaciones, cómo ves para adelante que puede cambiar un poco, variar, solo como para llamar la atención? Mira, es que hice cosas y depende mucho, acá voy a decir también, el nicho, ¿viste? El nicho de gente. Nosotros tenemos, salgo de allá ahora antes de venir al programa y estaba lleno. Sí, guatón, salinas, todo. Entonces, tenemos un público cautivo por el producto. Agregar, quise colocar pamplonas de conejo y cerdo que hay en Uruguay. Y cuando le nombraba al conejo a las mujeres, ¡ay! Penita. Y así se fue el conejo. Tenía la orejita caliente. Mejor que no. Así se fue el conejo. Se acabó. El cuye. El cuye. Que yo dije no y después me lo comí, me olvidé de la canita tierna. Perdón, tú la de la vega y de los sabores que se han ido abriendo. O sea, de hecho, hay pasillos en la vega central que son peruanos. Pero así es, sí, los que están llenos de productos. Y pronto vendrán venezolanos también. Sí, claro. Y también, digo, en ese sentido, ¿sienten ustedes que respecto a lo que vieron cuando llegaron en particular ustedes dos, el chileno ahí como sofisticando sus gustos, ¿se ha vuelto más conocedor de distintas comidas? Sí, yo creo que sí. Sí, se da, se da, lo notás, inclusive cuando invitan a comer. Ah, sí. Que la gente en sus casas ya tiene una apertura de productos, te hablo, ¿no? Que el que tiene tal salsa, tal aliño, tal cosa, y lo va mezclando. Y yo creo que sí. Y es interesante porque, en definitiva, si te pones a pensar, inclusive la cocina argentina es una mezcla de culturas. Oye, Paula, hablando de la cocina chilena, ¿cómo será un plato típico chileno en 20 años más? Porque también se puso de moda la cocina de autor. Nos reíamos igual de eso, que uno va a un restaurante y le ponen una cocina, y te sale un bol en la nariz. Desaparece. 20 mil pesos. 15 mil pesos. ¿Pero cómo? Si es así, y desaparece. Y mi billete. Con bonsai, con pétalo, 25 mil pesos el postre. ¿Cómo va a ser el plato chileno? ¿Qué se le podría poner a un plato chileno típico de ahora, la cazuela, el charquicalo, por otros con rienda, para sofisticarlo un poco? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que son técnicas de forma de hacer las cosas. La mejor cosa es comerte un buen charquicán, una buena... Eso no va a pasar de moda, es un clásico. Pero saber hacerlo bien. Con productos no... Y con técnica. Con técnica correcta, con ingredientes buenos, con cadena de frío, con inocuidad, todo eso, yo creo que puede mantenerse como un clásico. Lo que nos falta es que los chilenos elijamos y exijamos comida chilena. Ese es el problema. ¿Y tú, Juan, cómo no? Tenemos harta variedad. El chilenos evolucionó. Salud, me encantó. Salud. 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 Clarice, amigos. No sé. Hoy sí nos dio, estamos todos hambriados. No te acuerdas. Y la gente del Switch está súper enojada y nos tratan pésimo. No, no, no. Quieren estar aquí, quieren probar eso. Es que la Paula dice algo, perdón, que la Paula dice algo que es muy notable. Yo recuerdo haber escuchado, yo no lo escucha la habitualidad de la gente, como, si voy a salir a invitar a mi mujer a comer algo, no voy a pagar por un charquicán que comillas lo puedo comer en casa. Claro. No voy a pagar por una cazuela que en realidad la puedo comer el fin de semana en la casa. Digo, lo que sea. Hay como una suerte de idea preconcebida de que uno no sale a comer comida que come siempre. Pero digo, es un error, porque en el fondo tú puedes entrar en un estupendo restaurante, como tú decías, mantel largo, una comida, un charquicán, un rico, con productos nobles, disfrutarlo, una copa de vino chileno. Digo, hay que quizás cambiar la mentalidad. O cambiar de ir a comer a un... Es que es como ir a un salón de té y pedir tostadas. Es una tontera, ¿no es cierto? Uno así lo piensa con la cocina. Claro. Pero hay buenos ejemplos de restaurantes chilenos en que se come delicioso, rico, y no tan simple cosas como la cazuela, porque la cazuela tampoco está en chilena, herencia española, ¿me entendés? De acuerdo. Hay restaurantes, hay buenos ejemplos. Hasta el de Choblo, por ejemplo, que decías tú. ¿Hay, Juan, un restaurante chileno que a ti te encante? Es los de mariscos. Mariscos y pescado. Ahí voy muy seguido. Y más, lo acabo de decir a ella afuera que cuando viene un uruguayo no lo puedo llevar a comer asado. Más bien, mami, pero lo llevo a comer mariscos. Pues yo quiero aprovechar de hacer una mención al restaurante divertimento que se mantiene durante años aquí abajo en el restaurante de Chobloal, que tienen sopa y pillas con pebre de cochayullo, la... ¿cómo se dice? Lengua. Tienen platos muy chilenos, porotos en el verano, así que... Tres peces en Valparaíso, un restaurante. Tres peces, sí. Hay buenos lugares. Mar, tierra, verduras, todo. Tienen pecado en los restaurantes de la costa y no sé a ustedes qué les pasa, que es como que siempre tienen que tener o macha en la parmesana o loco con mayo y de repente esfuerzan ese menú cuando de repente, no sé, te dan otro producto, otro pecado. No, y cuando no son de la región y cuando vienen de kilómetro, exigen macha donde no corresponde. Claro, exacto. Además. Oye, pero bueno, ustedes ya se champaron la pizza, a Mauricio que se talen las morcillas, porque si no también se las mueran. Vamos a lo dulce. Pero aquí tenemos cositas dulces. Estas las trajiste tú, Paula. Sí, pues son cosas muy especiales. ¿Qué tienen de particular? Sí, tienen una cosa especial. Mira, vamos a partir por los brownies porque yo tengo un tema con la cocina inclusiva, ¿ya? A ver. Ese brownie es vegano, ese brownie no tiene cocción, es crudo y vegano más bien, porque es con puros frutos secos, aceite de coco y cacao en polvo. Muy rico, muy rico. Es crudo y vegano, o sea, no llega a los 40 grados de temperatura. Es como que puedes comer un brownie igual. No es tan dulce. No, porque son frutos secos, no hay harina, no hay azúcar. No te digo que no engorde, no te digo que no tenga calorías. ¡Suéltalo, Mali! ¡No, no, no! ¡No! No voy a comer en dos semanas más. No, pero esa es la gracia, un poco. O sea, se pueden dar una vuelta de tuerca a los platos tradicionales para hacerlos inclusivos para veganos y vegetarianos. Yo, personalmente, mamá de tres hijos, Mica, le doy permiso a mis hijos que sean veganos porque siento que no es una alimentación correcta y no es completa. Como lo que el cuerpo necesita. Como lo que el cuerpo necesita, sí. Los chiquillos están de acuerdo, los dos hicieron así. No, no, no. De lo vegano como que no les fa. O sea, con mi tono tiene que estar de acuerdo. No, claro. Y con Paula siempre vamos a estar de acuerdo. Pero. No, Laura come. No, no. Pero, por ejemplo, a mí me pasó, yo y Paula, testigo, durante un tiempo consumí verdura, que es algo que no había hecho en mi vida. Lo había visto. No, no había visto la sacrilégia. ¿Descubriste que existían? Consumí verdura como quien consume drogas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero me rehabilité. Sí, me rehabilité. No, igual también me mantuve en un buen peso, ¿no? Bajé bastante. ¿Cuánto bajaste? Bajé como 60 kilos. Wow. Sí, dejando... Yo creí que se había corcheteado y no había hecho cura verdura. No, no, es verdad, es verdad. Ah, yo también. Sí, no, no. Veo que abandonaste. No, bueno, después hubo que probar las reglitas y demás. Y bueno, yo certifico que mi pizza es muy buena. Pero siempre tuve un cierto recelo con la gente vegana porque se ponen muy extremistas en un punto. Ah, ya, es muy bueno. Digo, yo comparto su ideología en cierta forma, pero cuando van a un lugar que no lo tiene, es como que se molesta por ese sentido. Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa con esa resistencia que viene como, por ejemplo, del tema del mundo vegano, de la comida saludable, de la gente que está en contra de ahí, no sé, de la matanza de animales, lo pueden interpretar de esa manera también. ¿Cómo resisten ustedes esa sensación como de oposición? Para mí, ni poco ni demasiado, dice Alberto Cortés. Todo es cuestión de medida. Yo creo que todo, en su justa medida. Yo como de todo, absolutamente de todo. Tengo un hijo que no come verdura. Ah, pensé que no come carne. No, 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 para allá. ¿Cuál es el jugo de un uruguayo? A mí con nietos de siete años comen carne, carne, carne. No, no, no. Oye, y además ahora hay hartas alergias alimentarias, que estas cosas, los crudos y veganos, sirven mucho para los niños. Sí, mira, a mí se me puede tirar gente encima, voy a decir una cosa breve, pero yo tengo entre tus dos amigas que se operaron de las caderas juntas, misma doctora, así, como menos que de hecho más barato. Ah, puro cabineando. Oye, una se llevó dos seis meses en recuperarse y la otra un mes. Y era atributo a la alimentación. Una es vegana hace muchos años y le faltaban proteínas en el cuerpo. Se va. Entonces, discutamos con una nutricionista, tema otro programa, les lanzo la inquietud. De acuerdo. Yo los quiero invitar a un juego que es de la Mali. Sí, pero es mi modeloca. En este momento yo soy la pindi, la modeloca de Mali, y les entrego estas pequeñas planillas para que jueguen con nosotros a un juego que se llama... ¿Lo hice o no lo hice? Queridos contertulios, yo voy a realizar afirmaciones y ustedes dirán, ¿lo hice o no lo hice? Número uno, número uno, número uno. No, no, no. ¿Estás bebida o está normal? Estoy un poco bebida, porque es la hora de beber. Exacto. Muy bien. A la primera pregunta, primera afirmación. ¿Probé la comida con la misma cuchara que cociné? ¿Lo hice o no lo hice? Y... Sí. Juan, no. Porque no, cocina con cuchara. Básicamente es el sal. Chupaste el tenedor. Sí. Lo hicieron. Es normal. O sea, yo sé que según el CESMA y todo eso no se debería hacer, pero es como normal. Hay que aclarar, una cosa es en restaurante, otra cosa es en nuestra vida privada, digamos, en mi vida privada con mi familia y demás. Esto en restaurante no. No, en restaurante no, eso no. Y si lo hubiera hecho, tampoco lo diría. Obviamente. Y tampoco lo hubiera dado. Vamos a preguntarle si escupió un plato. No, no, no. Eso es un mito. Tal vez el ingrediente secreto es la babita de chef. No. Pero estaba rica la pizza. Estaba rica. Pero estaba rica la pizza. Paula, ¿tú? Yo sí, pero no... A ver, yo soy docente, hago clases en INACAP hace muchos años y ahora me dedico a la producción de eventos. Uno de repente apurá, igual no sé qué lo hace. Le pide una cucharada, claro. Pero eso se enseña que no es posible hacerlo. No se debe hacer, no lo hice, no lo hagan, porque uno le está haciendo exámenes permanentemente al personal. Hay un tema de seguridad alimentaria que no hay que hacerlo, pero a veces se hace. Hoy la otra vez Carpentier se andó... ¿Qué hizo? Enojando. ¿Por qué? Enojando en mala. Porque en Masterchef algún concursante lo hizo y Carpentier dijo ni siquiera voy a probar ese plato. Sí. Asqueado. Claro. No, por eso, una cosa es en la vida. Yo creo que Carpentier igual ha metido la cuchara en la boca y en la olla también. Y yo me comería su comida, dijo la hombre. Ha hecho cochinadas peores. ¡Uuuh! 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 Número de declaraciones. Número 2 para salir de ahí. Reutilicé los restos de comida en un nuevo plato. Yo todo el rato, siempre, siempre, siempre. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo resto de comida? No, pero un momento, mira. ¿Qué basura? Te voy a presentar. Alguien dejó un poco de arroz. No, no. Se lo pusiste. ¿Qué basura? Ah, no, pero en un restaurante. Sí. Bueno, es que se puede... Yo estoy en esa onda de cocina, pero contesten ustedes por los de Holm. A ver. Es que, claro, es muy ambiguo. A ver, el resto de comida es algo que salió y volvió a la gente y devolvió. ¿Y volvió a la cocina el resto de comida? No, eso no. Eso no. Si es, vas haciendo, por ejemplo, no sé, estás haciendo un guiso, cortaste una verdura, te quedó un culito, un pedacito de verdura, la reutilizás para otro. Eso sí. ¡Oh, ya! Hay que reutilizar los culitos. Es que en la parrilla es imposible. Es imposible. Más de una vez sobran muchos. Ahora se lo está llevando la gente, ¿no? Pero... Es la chida del perro, ¿eh? Claro. Para el perro. Para el perro. Eh... Y no, 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 no. Se lo lleva el personal. El psiquio se lo puede llevar el personal. ¿Te sobra mucha carne? Eh... Hecha no. Hecha no, pero sobran a veces morcillas, Porque conversábamos ayer en la pauta sobre el programa de hoy también de esto de que los restaurantes tienen que botar la comida en la noche. No pueden regalarla, no pueden donarla. Pero hay iniciativas como no de alimentos. O sea, también veo que hay gente que deja el pan, que no vendió... Hay países que se han hecho cargo de... Porque es mucha la comida que se bota, ¿o no? Mira, cuando hacemos guiso en la parrilla que para el personal y sobra, mi hijo sale después de las 12 de la noche a regalarle a la gente ahí que están viviendo las capitas. Ah, está muy bien. Es una bonita iniciativa. Sí, que se repita. Pero perdona, existen iniciativas y que se recogen alimentos de algunos hoteles y restaurantes y se van regalando, igual que los alimentos a punto de vencer. ¿Hay iniciativas de ese tipo? Sí, pues. Pero tú dijiste que todo el rato... No respondiste. Dijiste que todo el rato... Yo todo el rato, pero no era con la comida que sobraba del plato en el restaurante. Es con la comida de que sobra en la casa y que después les quiero hablar de eso de cocinar con desecho, pero no te quiero arruinar el concurso. Pero vamos, el concurso. No, si no hay premios, no se entusiasme. No hay premios. Vamos por el agua con el kilómetro. La risa de regalo. El Fiat 600. Ahí está. Con un chorizo arriba. Vamos por ese auto. Tercera pregunta. ¿Use la regla, porque yo no, de los cinco segundos en la cocina cuando se me cayó la comida? ¿Lo hice o no lo hice? ¿Se te caga una pizza? ¿La recogiste a los cinco segundos? Perdón. Es verdad, por favor, que nadie lo haga porque mi hijo cree que se puede. Sí. Una vez que se cayó, se cayó. Mi hijo también cree, pero no. Es que lo mismo es peor. Si es parrilla es peor, entonces viene azada, ya el aceite se... No es imposible. En la casa puede ser, pero en un restaurante no. No, pero sí, no, 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 no. Yo les tengo harto cariño, pero me tienen que igual lo han hecho. Igual se les cae una pizza. ¡Ah! ¡Listo! No, no, no. Imagínate, imagínate. Ese es un peligro también que de repente se intoxiquen 10, 15, 20 personas en el restaurante. Bueno, pasó... Ahora pasó en un colegio hace dos semanas atrás. Sí, sí. Elegantísimo. ¿Qué pasó ahí? Pero no es el que dijera del Espíritu Santo. Salmonella. Salmonella. Ah, bueno, pero ese otro. Mira, yo tengo casino en colegio, pero hay un tema de también de no cuidar cadena de frío y procedimientos. Si tú sigues los procedimientos con controles permanentes del personal, etc., no te va a pasar nada. Nada. Oye, ¿qué sentido los controles? Perdona, una pregunta que me hizo que partir de esto. ¿Los controles entre ustedes que son estrictos en Chile o son medios permisivos con otro tipo locales? ¿Hay un estándar que se aplica a todos los locales independiente del rubro donde trabajan? O sea, hay un... No, no hay. Perdón. Es lo que me he detenido. No, las Ceremi solo van cuando hay una denuncia. Ajá. ¿Ve? No, no, no. Yo he tenido varias visitas a las Ceremi. ¿Están denunciadas? No, no por eso. Sin denuncia. Por controles, temperatura de los productos, bodega. Justo en esa época habían cerrado la cuca, ¿no? Por un problema de carne pasada. ¿Pero hace cuánto tiempo que no te van a ver? No, pues si estaba cerrado a abrir el lunes. No, pero la anterior, pues. Es que se hace por otro pregunto. Sí, sé, pero la anterior. No sé qué le pasa a ustedes, Fran, Mali, chiquillos, pero a mí me pasa que realmente veo boliches y digo, pero... Qué asco. ¿Cómo están funcionando? Sí, eso es verdad. Bueno, justamente porque pasa eso. O sea, se abre uno, lo decoran lindo y después es la realidad que es distinta, ¿no? Entonces ahí cambia mucho radical. Pero ¿sabéis qué? A mí me pasó como clienta en un restaurante de comida rápida que yo me acerqué al gallo, al encargado del local y me acerqué, no le hice ni un escándalo, le dije, ven, no puedes tener el local así. Comida rápida, muchos niños, mucha familia. El suelo estaba sucio y el tipo, en vez de dar las gracias, se ofendió, me mandó literalmente a la punta del cerro y dijiste, en realidad debería yo haberle pegado un grito aquí delante de todo el público. El hecho, ¿sabes? Que limpia el piso. Lo que me sorprende es cómo comiste y yo no podía ir a un lugar que veo sucio. Agarré a mi hijo que estaba furioso porque estaba muerto gané de comer comida chatarra y nos fuimos. No sé si ese local finalmente sigue funcionando. ¿Claro? Es como... O sea, como dice Paula, si no hay una denuncia en el medio, es muy difícil. Oye, pero cuando van a cerrar uno, van con el cárter. Oye, pero ¿será que faltan fiscalizadores o qué? Se fiscaliza para semana santa y para el 18. Esa es la verdad. Ahí hay harta tele y todo el cuento, pero en general es con las denuncias. Entonces, tiene que ser la ética del propietario o chef del restaurante o del casino. Oye, ¿ustedes encuentran que los chilenos damos amor a través de la comida? Cuando queremos mucho a una persona le hacemos una comida rica. A veces relacionados con los cabros chicos. Sí, porque de repente se pasa a otro lado. pórtate bien y te doy un chocolate. O te doy un helado o cuando uno iba a visitar a un niño le llevaba ahí un chocolate. Claro. Ahora como que uno no lo hace, ¿no? ¿Es así? Ustedes que son extranjeros ¿sienten que los chilenos nos manifestamos a través de la comida? Yo creo que sí, porque uno va de visita y te quieren agasajar con algo rico y más y prueba esto. Mira lo que te dice acá y todo eso. Y es como de mal gusto rechazarlo. Sí, claro. Me quiero rechazar el cariño. A mí me pasó una vez que yo no comía cochayuyo porque no, en principio y subimos al cerro en el volcán Osorno. Toda esa subida y mientras íbamos subiendo me decían la señora estuvo toda la tarde cocinando y yo dije qué rico un pastel de cochayuyo y yo dije no, me requeteco. Acabo de morir en este instante. Te quedaste arriba, no bajaste. No, no, y llegué con una felicidad hola, ¿cómo estás? Qué rico, gracias. Y hasta le dije cómo lo hiciste, qué rica la receta y yo me quería matar. ¿Te gustó verdad o no? No, me gustó. Sí, me gustó pero lo sufrí porque ya iba mal predispuesto. Es así en Argentina, en Uruguay. En Argentina me da la sensación de que la gente come harto, harto, pero no como un acto de cariño. O sea, no es que tú vayas, primero que tú como que no te invitan a sus casas. Es que, a ver, lo que pasa es que hay una diferencia, nosotros no invitamos, uno ya llega directamente. Esa es la gran diferencia. De verdad, de verdad. Es verdad. Uno llega y dice, che, vamos a tomarnos mate y es normal. Acá es como que tenés que pedir permiso para entrar. ¿Cómo va a andar llegando la gente a la casa de uno sin invitación? Pues somos amigos, llega a casa y ya está. Y luego si van a llegar diez personas. No importa, vamos a una pizza, una parrilla. Oye, Juan, ¿y en Uruguay toman once, por ejemplo? ¿Cuáles son las comidas que...? No existe el desayuno que arrancamos con asado, con el mate, mate y bizcocho. No hay mate. ¿Bizcocho como un pano o algo dulce? Es como el corazón. Ah, una media luna. Una media luna, ahí. Una factura. Una factura. Y después el almuerzo. Después puede haber una merienda, pero... Que es asado también. Y mate. Exactamente. ¿Mate todo el día? Sí, sí, sí. Mate todo el día. También fue una costumbre que se trasladó a Chile, Sí. Hoy día uno ve mucha gente, muchos chilenos tomando mate y llegaron marcas de mate y la gente tiene sus preferidos. Yo creo que se... Por el tema de adelgazar, yo creo. Sí. ¿Adelgaza? Yo creo que no. Yo te digo que no. Yo al verte creo que sí. No, no. Yo como de todo. Yo tomo mate todo el día y... Ah, creo que no. O debe ser el ayer, ¿vale? Pero respecto a los temas, Paula, ¿qué pasa ahí con, por ejemplo, los alimentos que son más sanos, los que te invitarían como a, qué sé yo, por no engordar o lo que sea, si uno va al supermercado es mucho más caro que lo formas de harina, lo procesado, o lo que sea, digo. ¿Qué pasa ahí? Hasta acabo. Sí, gracias por participar. Se acabó. El auto se lo lleva, lo dejamos para la profesión. Para la profesión. No, mira, hay comida orgánica que efectivamente es más cara porque los cultivos son diferentes, etcétera, pero en general uno puede ingeniársela haciendo una cocina creativa, saludable, sin gastar mucha más plata. De todas maneras, esto lo ha firmado. ¿Sabes qué? Es bien mito porque en Estados Unidos, que es el país donde hay más comida orgánica y saludable y hay pasillos sin gluten, pasillos... ¿Es barata? Es el país que tiene más obesidad en el mundo. Al final es una decisión personal. Exactamente. Creo yo. Claro, puede ser que esa harina sea más cara, pero como dice la Paula, se puede trabajar la cocina de otra manera. ¿Nos alimentamos bien los chilenos? Yo creo que no, claramente no. Mira, ayer me preguntaba lo mismo, pero lo voy a hacer recorto. Hay una generación perdida que es como la generación de mi mamá, personas de... Perdona, mamá, voy a expresar la edad, pero... Aproxima. Aproxima, de 70 para abajo. 60 y siempre. Claro. Que salieron a trabajar. Entonces la industria les dijo aquí, no se preocupen, tenemos todo en polvo, listo, ¿no? Y ahí pasamos de desnutrición en los años 60 a obesidad, con la sal, con el azúcar y con todo eso que estaba escondida dentro de los alimentos. Y ahora la generación de 40 para abajo ya está empezando a cocinar de nuevo. Entonces estamos ¿cuándo mejor a nuestros hijos? No, 45. Muy buena. Me gustó la teoría. ¿Se acuerdan? Alto en grasa, alto en azúcar, ¿sirvió? Sí. La gente por lo menos puede elegir. No saben lo que están consumiendo. Yo en lo cotidiano me pasa con mi hijo de 5 años, perdón la autorreferencia, pero ya hay un tema internalizado, tiene un sello, dos sellos, ya, te aguanto dos, pero no tres. Es que para los niños mientras más ellos más les gustan. porque lo prohibido atrae. Juliencito, vas a hacer tu sección. Mito o verdad, esta es una sección estrella de este programa. Que a Mauricio le encanta. Básicamente lo que queremos es conocerlo más. Aquí estamos premiando con una casa, así que yo creo que... Estamos viviendo. Yo voy a decir una frase asociada a cada uno de ustedes y ustedes dirán si es mito o si es verdad. Primera pregunta. Lo peor de salir a cenar o a comer más bien con un chef es que se fijará en todos los detalles de la comida o encontrará todo malo. ¿Mito o verdad? Verdad en cierta parte. Si salís conmigo me voy a fijar más en el servicio y en dónde, qué es lo que está sucediendo alrededor que solamente la comida. ¿Pero haces inspecciones por ejemplo en pizzerías que pueden ser competencias o lo que sea? ¿Te vas a entrar ahí como anónimo? ¿Quieres una pizzería? ¿Cómo está? ¿Cómo es? No, no, tan maricón no. Tan pesado, ¿no? Sí. Oye, así malabón. Luna, ¿qué pasa? ¿Qué dices tú? No, yo creo que... Como que un poco sí, ¿eh? Sí, un poco sí. Mira, a mí no me invita nadie a comer. Me invita por gente a comer. De verdad, porque soy bruja y no tengo filtro. ¿A dónde te llevo? Y no tengo filtro porque he sido profesora bruja toda la vida. ¿Qué estáis? ¿No? ¿Tampoco? ¿Viste? ¿Pero encontráis que alguien cocina bueno? Sí, pero de todas maneras. Mucha gente cocina mejor que yo. De todas maneras, y me encanta. Y me dicen, pero es que no sé qué prepararte. Una ensalada de porotos con cebolla y cilantro, estamos peligroso en eso. Oye, Juan, ¿y tú? Yo me muero antes de invitarte un asado. Yo me deprimo. Eso lo dijo el agente se crea. El agente crea el mito. Porque, no, si va, ya está bueno, se lo come tranquilamente, no hay problema. No va a estar mirando, oh, lo asó así, qué carne colocás. ¿Así está mala? ¿Te la comís como el coche de llovido? No, Juan, perdón, yo creo que es intimidante, seamos francos. Invitar a Juan, yo no sé qué pedazo. ¿Encontrarías tú que es bueno? No sé. No, no, pero por eso, viste, ustedes los que colocan las reglas. Me llevaron a un programa, hicieron un pollo, pollo ganso, que todavía no sé ni lo que es. Pero, y estaba sabroso. Ah, la carne me echada. Viste, y estaba sabroso, entonces, el fin justifica a los medios. De acuerdo. Segunda pregunta. Los chefs son, digamos, los especialistas en cocina, ¿no? Que también es una cosa muy, bueno. ¿Son solo hombres? ¿Mito o verdad? No, 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 es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Pero cada vez menos, es un mundo machista, porque además es incompatible aún, fíjate, en el siglo XXI con la familia. Yo trabajo con un chef de restaurante, estamos hablando, un restaurante con estrellas, etcétera, de eso estamos hablando, porque no es normal que la mamá llegue a las tres de la mañana arriba de la pelota como llegan los chefs, ¿sí o no? Ah, 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 ah. ¿Cómo que? Hola, chef. Oye, ¿estás compatible con la familia? Oye, ¿habemos varios chefs? Oye, está lleno el chef acá. Oye, cuando todos los días a las tres de la mañana no cocinamos, ni nada, tomate. Juan, ¿te parece que efectivamente hay una mirada un poco como tantas cosas en la sociedad? Sí, sí, aunque sean machistas, sí, y los grandes chefs son todos hombres. Yo he visto poca, perdona, mujer parriquera, me gustaría ver. Pero están empezando. Conozco una, conozco una. conocí una, mira. ¿Qué uruguaya? Mira, yo quise colocar, yo dije voy a darle una parrilla para puras mujeres. Bueno. Me lo imaginaba las mujeres ahí haciendo el fuego y todo. Y un doctor me tiró para abajo. ¿Por qué? Me dijo, estás loco, hombre. A estos los putias se están trabajando, maldichados, la mujer le va a subir el tono, se va a poner a llorar y se está en los días. Ah, ese doctor es muy remarquista. No te puedo creer, ¿qué especialidad es? Y necólogo. Necólogo. Psicólogo. Proctor necólogo. Y mira con qué terminó, cuando esté con los días R de Ripley. Ah, no. Ah, no. A esa persona no se enturó, me tiró, me tiró. ¿Pero por qué te dijo esto? Esa persona que compre alimentos vencidos en el supermercado y que se mejore. Claro, claro. Es muy importante que se mejore. ¿Tú efectivamente te parece que hay un seco solo mirar la pega del hombre en la cocina y no de la mujer? Un poco lo que contaba Paula, ¿no? Y también, no la revo, yo he trabajado, básicamente trato de no trabajar con muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Atención? No, 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 un poco por lo mismo. A veces, no por la sensibilidad de la persona, ¿sí? En general... Dile la idea, dilo, a ver. Sí, te estoy dando una vuelta larga. Fue muy jodida. Estás dorando la carne un poco más. Sí, yo trabajo con mi señora, tengo mis tres hijas, o sea, machista no soy. No. No me queda otra, digamos. En el trabajo que ni respirar. Pero en general... No me queda otra y se lo soy machista. No soy machista, no, para nada. Ya, pero te digo, en serio, ¿te parece que a veces se mira poco el trabajo de la mujer en la cocina? No, no es que se mide poco, yo he trabajado con cocineras muy, muy, muy potentes y tengo muchas, tengo amigas cocineras, grandes cocineras, pero que se templan desde el... se forjan desde el hombre, digamos, con esa cosa aguerrida. Entonces, porque si estás a cargo de una cocina, ¿sí? No solamente tenés que tener una cierta templanza, una estructura, sino también tenés que llevar a cabo un barco con todos hombres o mujeres. Con todo lo que significa. Entonces, esa mujer, ¿sí? se transforma y se vuelve una guerrera y ahí, ojo, es imparable. Tercera y última pregunta, ahora sí, por la casa, una casa preciosa de los divos. De dos pisos. Los chefs creen que mientras más pequeños los platos, o las porciones, podríamos decir, no los platos necesariamente, más elegante la comida. 14 mil pesos. ¿Mito o verdad? No, sí. Yo creo que es mito. Sí, es mito. Yo creo que el tamaño importa y tiene que ser en relación al precio. Claro, no importa. Sí, sí, no importa. Muy bien. No entendí que hay cocina y cocina, ¿no? Juan, porque hay también toda una cocina la que decía yo de esa cosa. Sí, 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 pero en Uruguay se come mucho, como en Argentina te chas a cualquier restaurante y los platos son inmenso. Y en la parrilla también te dan presas que salen del plato. La mina de San Napolitano es el deporte del plato. ¿Y por qué los restaurantes de cocina de autor y molecular y todas esas cuestiones son los que te tienen y llevan todos los premios? No tiene que contestar ella. Es que esos son para una ocasión, para mi gusto, porque ese platito que tú ves ahí son 12 tiempos. No es un solo plato. 12 veces es un humito y la cuestión. Es una experiencia. Yo quiero decirlo. No, pero si no sabes por qué se llevan los premios. Es que eso es... Es que es un tema de arribismo mundial. Ah, bueno. Creo yo. No estoy tan equivocado, entonces es lo que te quería preguntar. Es una cuña muy suave. Sí, a una comida molecular en un restaurante de comida molecular. O sea, si tú te querés comer una corvina, no sé qué, y la corvina viene así como que la sentiste al final. Es como la película de un futuro. Un pollo con pavo frita de una pastilla. Es como ir a la luna, viste, la pastillita. Digo, yo lo respeto porque es como una cosa experiencial lo que te da. Está bien, es un surreal. Probable. De acuerdo, perfecto. Pero como que no lo entendí. A lo mejor me falta recomendación. Pero el costillar así me mato. Tiene que ser un costillar así. Así, madre. Son diferentes, viste. Muy grandes. Eso es de los pica piedras, po hija. Ay, por favor. Esta niñita... Hay que pulirla un poco. Hay que sacarla... Pueden ponerla en el camarín de al lado mío a partir de la próxima semana. A pulirla. Por favor, porque no sé lo que está consumiendo. Evidentemente vegana no es. Vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta quiero que hablemos de este proyecto, semi-proyecto de ley para que el perro muerto sea un delito tipificado en nuestra ley. No se cambie, sigamos de largo. Va. Ya estamos de regreso aquí en Sigamos de Largo hablando de esto. Parece que es un grupo de meseros, de garzones que están proponiendo que el perro muerto, hacer perro muerto sea tipificado como un delito. Yo pienso que siempre fue un delito salir de un lugar así para la vuelta, ¿no? Sí, ya es. ¿Usted sabe lo que es un perro muerto? Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué vives en el Chile o por qué en la Argentina también se hace? No, no, bueno, la definición la aprendí en Chile, en Argentina. ¿Y cómo se dice en Argentina? No, no, no. No pagar la cuenta. No pagar la cuenta. ¡Jorete! Se fue, el chabón se fue. Se afanó la... Vos no tienes no pagar la cuenta, pero no, me estaba haciendo memoria, no sé de casos, pero... ¿No te pasaba a ti? Acá sí, pero no, en el chico, en el de Rancagua, cuando partí. Claro, estaba muy cerca de la puerta, te das cuenta de otras cosas. Y parece, como dice la Mali, que se está haciendo cada vez más habitual y al parecer los garzones son los que pagan. Yo pagué cuentas de clientes. ¿Tú garzona? Yo garzona y era terrible porque era un gallo que se veía súper cuico con una mina súper cuica y me decía trae whisky, whisky y yo con este me voy a hacer la propina del día, no vuelvo nunca más y de repente voy por el décimo whisky. Pasa tanto en Chile eso, que se investiga a ser unos delincuentes. ¿Y ahí paga el garzón? En mi mundo. No, en tu caso. ¿Qué paga si les pasa eso? No, a nosotros no nos ha pasado una vez sola y nada, asumís el error porque pasa. No, 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 lo asumimos nosotros. Ay, qué buena. Porque en realidad tampoco es una culpa, en realidad no es culpa del garzón. Claro. ¿Entendés? Es el otro HDP que se fue y no pagó. El pibe no... Es como pagar con un cheque o con un billete falso. Ahora convengamos, Paula, que todo vínculo los garzones, sobre todo cuando son chilenos que están pidiendo que esto se regularice, pero también convengamos que uno como cliente muchas veces considera que el servicio del garzón chileno es derechamente malo en comparación al de... Uruguayo. Lo dijo Alice en su rutina de línea. Pero ahora con la inmigración tenemos servicios mejor. Los venezolanos atienden maravilloso. Ya, pero ¿por qué los chilenos atendemos mal? Porque somos resentidos y encontramos que ser garzones por un rato. Es como ya voy a uberiar un rato, voy a trabajar de garzón un rato. No lo ven como una carrera profesional. La propina, porque, a ver, uno va a un restaurante y puede que uno coma muy rico, pero el garzón te atendió pésimo. Y yo me siento mal de no darle propina y le doy igual, pero uno debería decir, ¿sabes qué? Me atendiste súper mal. Deberían no darlo. No darle. Sí, eso sería lo lógico. Lo que pasa es que la propina es sobre la atención del garzón directamente. No sobre la comida. No sobre la comida. Independiente que se reparta, si se lo pueden repartir, porque en definitiva la propina es del garzón. Sí. Nosotros no tenemos injerencia en eso. Pero claro, si te atendió mal, si sentiste que fue pésimo su accionar y demás, yo creo que no deberías dejarlo. A mí me pasa, yo no lo dejo. ¿Sí? O vas y decís, ¿sabes qué? La comida estaba rica, tomá, esto es para la cocina. Ah, perfecto. Pero tenés que dividir, porque si no... Juan, ¿y tú tienes garzones chilenos o no? No. ¿Por qué? Es justo lo que acaban de decir de ahí, que la atención deja bastante que desear. Las veces que he estado... ¿Y cuál es tu explicación para eso, Juan? Es que lo que dijo ella, son resentidos, capaz que se sienten mal en ese punto de garzón, son mirados a menos. Yo trabajé muchos años en una estación de servicio, entré como pistero para nosotros, bombero, acá, y la verdad es que la prepotencia de la gente con plata es asquerosa. Entonces, no sé cómo estará ahora, porque estoy hablando de muchos años atrás. Yo creo que está igual. Entonces, eso lo lleva al tipo a sentirse mal. Mientras más grande el auto, más mal evocado al conductor. Viste, ahí tenés. Sí, ¿sabes? Sí. Ay, bueno. Pero vamos que se puede, amigos chilenos, podemos cambiar las famas de malos garzones que tenemos en el mundo. Sí, yo creo que se puede. Que ya Jorge Alín lo dijo en el Festival de Viña, uno va a Argentina, va a ir a una mesa con 14 personas y el mundo se... Y no sabéis cómo se acuerda. Pero ojo que igual ha cambiado un poco. ¿Tan más haste? Ha cambiado un poquitito. ¿Tan mejores? No, no, en esta no te voy a... Ahora te adivinas lo que vas a pedir. No. ¿Y si como qué? Listo, gracias. Nos traes la cuenta al principio. Magnífico. Dice, gracias, nos vemos. Oye, chicos, quiero pedirles a cada uno la receta. Primero, la receta de la pizza. ¿Cuál es el secreto de que tu pizza sea según tú y según estos dos la más rica de Chile? Que no sea la más rica. La pizza básicamente es harina y agua, no tiene mayor secreto. Simplemente creo que también está en... Ahí te pones un poco medio parafrasear, pero tiene que ver un poquito con el cariño en cómo uno la hace. Esa es la poesía. No, pero es real. Es real. A mí me pasa cuando la masa, cuando estás enojado o estás tenso la masa te queda horrible. Sí, es verdad. No funciona. Y ahí es un poquito el secreto. O sea, si tú de despertar y de mala mejor no vayas al restaurante. Bueno, yo ya no la hago tanto, pero la transmitís a los pibes para que la hagan... Paula, el secreto del brownie está exquisito. Bueno... Y sin azúcar. Sí, sí. El secreto del brownie yo te comentaba que era con frutos secos porque era vegano, pero te quiero contar del kuchen. Ah, ya, del kuchen que es hecho con desechos, entre comillas. Yo estoy con un tema de trabajar de cocina con sobra. Por eso dije antes y lo hice, pero me refería a lo que sobra en la casa. Enseñar un poco y hago clases en eso. Ponte tú, sobró arroz. Tú puedes hacer con el arroz que sobra, le agregas queso, huevo y haces una masa de pizza. ¡Ay, sí! Y reutilizas, reutilizar para producir menos basura y crear conciencia en los niños. Y ahora... Y ahí hay un dato, te hablo del kuchen, pero lo importante es que cada vez que sobre algo, rotularlo, escribir pedazo de pollo de tal día, porque si no, después uno encuentra puros cadáveres dentro del refrigerador y termina botando todo al final. Y mundos paralelos. Claro, también. Aquí esto está hecho, ¿sabes con qué? Con mermelada de cáscara de sandía. Con la cáscara de sandía, que es lo que uno bota, haces mermelada. Puedes hacer con eso también, con la parte blanca, cortas palitos y haces como papas fritas con cáscara de sandía. ¡Ay! Puedes hacer pesto con las hojas que tal. Y uno que la miraba a huevos, ¿no? Y uno que mapaba. Y no tienes que fumar para imaginarlo. Nosotros tenemos la suerte de que nuestra semana laboral termina hoy. ¡Ah! Nos terminan los jueves. Y nosotros empezamos. Tenemos tres días libres y yo quiero hacer un asado. ¡Eh! Y creo que Juan me dé el secreto para parrillar y dejarlo a todos contentos, pero todo eso a la vuelta de la pausa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! Aquí estamos, entonces, para terminar esta semana sigamos de largo con este tremendo danquete que nos traje más chiquitos. Gracias. Muchas gracias, Yurge, está feliz. La Malid, que decirse que te llevan la pizza para la casa y la próxima semana tenemos... ¿Qué viene? Y la pregunta que quedó en el aire, perdóname. Sí, la de Juan. ¡Juan Araya! ¿Cuál es el dato, Fran, por favor? ¡Por favor! La gente que no despierta. No me voy sin escuchar esto. La gente... Fran, no se ve bien ahí. Es que no. Fran, no lo vuelvas a hacer. No, no, no. Hay que falta que usted me vean cuando me puedo arrodillar a la cara. No me está yendo tan mal. Ya. ¿Y qué? ¿Cuál es el secreto de los sábados, pues? No, no hay secretos y cada cual. No, pero... Lomo liso. A la segura. Lomo liso. El tapa barriga. El vacío nuestro. Y el asado de asado, que es el asado de tira. ¿Y con leña? Por supuesto. Y con la garra charrúa. ¿Puedes llevar la leña? Yo la llamo. Por favor. Muchas gracias. Ahora sí que sí, les digo que la próxima semana se viene a imperdir. Tenemos unos capítulos. No sé si puedo adelantar. Adelante. No, no voy a adelantar nada. No, no. No, egoísta. Porque me piqué. No adelanto nada. Nos vemos el lunes sin falta en un nuevo capítulo de Cigabón de Largo. Muchas gracias. Vamos. Gracias por la historia, chiquillos. Besitos. Vamos. ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.